Hola, hoy vamos a hacer un make-up tipo Kendall Jenner, como está acá en la fotito que se los muestro. Miren que Kendall Jenner tiene ese make-up siempre en tonos como marrones, tostado, nude, que parece que no tuviera nada, pero le da esos ojos así como rasgados, los pómulos marcados. Entonces es un make-up súper natural, pero al mismo tiempo le destaca los rasgos. Así que vamos a intentar reproducirlo. Entonces lo primero que voy a hacer es usar una base luminosa. Voy a usar esta de Esteloder, que es una base muy muy livianita, con una cobertura media, y que queda muy luminosa y muy natural. Entonces, una de las cosas también de las características del maquillaje que le hacen a Kendall Jenner es esa piel, es como la piel jugosa, luminosa, súper natural, como si no tuviera nada puesto, cuando en realidad tiene un montón de cosas. Entonces, bueno, esta base en ese sentido es buenísima porque es una base que deja una terminación jugosa, pero al ser tan liviana parece que uno no llevará nada puesto. Ahora voy a usar dos correctores de ojeras, voy a usar estos dos de Lancome, que son uno más clarito y el otro más oscuro. Entonces voy a usar uno como corrector y el otro como iluminador. A ver, entonces, voy a agarrar mi brochita, vamos a poner primero el que corrige, que es el mismo tono que la base, ven, así, este para corregir y que es como más naranjita, y después voy a poner el otro que es más clarito para iluminar. Entonces, esto lo voy a poner acá y lo picamos y al final, como saben, a mí me gusta terminarlo con los dedos porque el color del dedo para mí hace que termine como de amalgamarse bien. Con lo que me queda en la brocha le paso así a los párpados. No agrego más producto, es simplemente con lo que quedo. Vieron que yo pongo primero acá en los párpados, lo dejo que se seque, empiezo a difuminar las otras partes y después vuelvo al párpado, porque mientras tanto le doy tiempo al corrector como para que se fije un poco mejor. Hacemos así, terminamos con los dedos. Y ahora voy a usar el tono más clarito y le voy a poner un toquecito acá para iluminar el triángulo. Entonces, de esta manera, genero más ese triángulo de luz en esta parte. Voy a poner un poquito también acá. Entonces, genero más el triángulo de luz. Y después, cuando ponga el bronzer, digamos, y el contouring, me va a quedar como un poco más marcado. Que ella tiene como los pómulos súper marcados, que queda re lindo. Pero, no tiene una forma muy natural. Pero, si ustedes miran la foto de ella o los videos, tiene siempre ese, como los pómulos marcados, la cara muy, muy iluminada, la piel jugosa. Bien. Bueno, ahora vamos a seguir, voy a seguir por los ojos y después vamos a seguir con la piel. Entonces, me voy a fijar que no me queda nada, nada, nada de... Acá esas rayitas, vieron que a veces se hacen, tienen que fijarse que no haya nada de eso. Y ahora sí, voy a ir con una brochita así, plana. Bueno, voy a tomar un tono marrón, vamos a probar con este, vamos a ir con este que es clarito. Después, en todo caso, los purizamos más y veo que hace falta. No, yo creo que este anda bien. Bueno, voy a poner este tono marrón en todo el párpado móvil. Así, y lo voy como a extender hacia afuera, porque lo que queremos es darle esa sensación de ojo rasgado. Entonces, así y extiendo hacia afuera. Y con la misma brochita voy a ir abajo y también así y extiendo hacia afuera. Lo repetimos en el otro ojo. Para aplicar voy a usar esta brochita plana y después voy a terminar de difuminar con otra más abierta. Bueno, así hacemos hacia afuera. De acá abajo también y terminamos con el además cierre del maquillaje. Y ahora entonces lo que hago es con esta brochita así, que la tomo desde acá lejos, no la tomo desde acá porque no quiero ejercer presión. Acá quiero simplemente difuminar pero sin borrar. Entonces lo hago así y lo tomo desde acá lejos y termino como de difuminar. Ahora voy a poner arriba un tono, vamos a probar este. Como para darle luz, vean, este así. En todo el globito que lo va a iluminar. Ahí. Que es casi el mismo tono que el marrón pero con brillo. O sea, es clarito, clarito, clarito. Entonces le da mucha luminosidad, vean. Y con esta brochita, esta misma brochita, vuelvo como a difuminar. Voy a tomar un poquitito, siempre el mismo marrón. Y voy a poner acá. Para terminar como de difuminar. Y hacer marcar un poco así la profundidad. Y siempre hacia afuera y hacia arriba estirando. Porque lo que quiero es justamente, digamos, lograr ese párpado así como almendrado. Ahí está. Es súper sutil igual. Ahora voy a tomar un lapicito marrón. Y voy a marcar acá de la mitad del ojo. Para afuera, bien pegado a las pestañas. Y estiro así. Ahí. Y con una brochita así. Voy a cargar un poco de sombra marrón del mismo tono. Y lo voy a poner así sobre lo que hice. Con el lápiz. Y lo voy como a difuminar levemente. Este es un lápiz de Estelodera. Igual después lo dejo todo anotado abajo. Que es muy lindo porque lo que tiene es que es cremoso. Pero al mismo tiempo, es larga duración. Entonces, una vez que ustedes ya lo ponen, queda ahí y no se mueve más. Ahí está. Bien. Ahora vamos a aplicar máscara de pestañas. Vamos a poner bastante. Pero sobre todo en las pestañas superiores. Abajo no voy a poner. Y lo que hago es... Así como hacia afuera. Aquí voy a mirar en el espejito por ese lado. Hacia afuera como para seguir con esa idea del ojo más rasgado. Entonces, las peino hacia afuera. Acá sí van hacia adentro. Acá van para adelante. Pero acá, de la mitad para allá, las hago hacia afuera. Para que den esa sensación de ojo rasgado. Y ponen bastante, bastante máscara. Acá sí, desde la raíz para arriba. Así. La raíz. Bien, bien desde la raíz. Para que queden bien largas. Y acá empiezan a peinarlas. Hacia afuera. Bien, ahora vamos a seguir con la cara. Vamos a... Espera, me voy a peinar las cejas porque me molesta verlas así. Vamos a peinar. Vamos a peinar ahí. Bueno, y como les decía, ahora vamos a seguir con la cara. Voy a poner este... Este bronzer en crema de Charlotte Tilbury. Este es el tono Ibiza. Y lo vamos a poner así. Para marcar bien. Los contornos. Ahí y ahí. Yo no me voy a poner en la frente porque tengo un frente muy chiquito. Si no me lo voy a achicar mucho. Pero si no, también se pueden poner acá en la frente. Bien. Hago así. Y bajo. Así y bajo. Y esto va a destacar bien la parte de la mandíbula. Y acá. Vamos a ir así. Redondito para arriba. Este bronzer, quiero decir, es muy, muy lindo. Porque tiene como una luminosidad, ¿no? Tiene como si tuviera... No es totalmente mate. Entonces queda una luminosidad, no sé si van a verlo ahí, muy linda en la cara. Ahora voy a ir a este highlighter. De... Estos son los de Anastasia. Voy a usar este tono más clarito. Y lo voy a poner acá sobre el pómulo. Acá, en esta parte, ¿no? En los pómulos. Un poco acá. En la nariz. En el arco de cupido. Un poco acá también. En el arco de la ceja. Y ahora voy a tomar un bronzer, pero esta vez en polvo. Y con esta brocha así, de lustre, lo voy a pasar por el rostro así. Como para que quede más, un tono más bronceado. Como en general, ¿ven? Así. Le da como un tono bronceado súper lindo a toda la cara. Pero lo hace como más natural. De usar esta brocha así tan abierta. Y ahora lo que vamos a hacer es lo que le llaman el baking. Con el polvo. Voy a tomar un poco de polvo. Vamos a poner así. Y con la esponja. Con la parte esta de la esponja que es chata. Voy a tomar un poco así de polvo. Y lo vamos a poner ahí bien abajo del pómulo. Donde queremos que marque. Ahí. Como para rasgar. Y lo hacemos así. Esto se llama baking. Que es cuando ponen bastante polvo. Y lo dejan así como para que se asiente. Lo vamos a dejar así. Y después lo vamos a quitar. Voy a agregar más. Esto lo que va a hacer es acentuar eso que hice. Con el bronzer. Y bueno. Con lo que me quedó de polvo. Lo que voy a hacer es aplicarlo. Aplicarlo si encuentro la brocha. Aplicarlo un poco en las zonas así. De la ojera. Donde quiero que. Que el maquillaje no se mueva. Aretas de nariz. Esto así lo aplicamos como normalmente. ¿No? Un poco en la zona T. Acá. Y sobre todo en las partes donde no quiero que voy a ir. Acá en las zanitas de la nariz. Acá. Y acá. Muy bien. Ahora sí vamos a dejar el baking un rato que haga efecto. Y mientras dejamos eso. Vamos a ir a los labios. En los labios. Lo que voy a hacer es. Aplicar. Un poquito. De corrector. Porque esto me va a permitir que queden. Bien. Bien. Nude. Que es. Como quiero. Porque si se fijan. Ya tienen los labios. Bien. Nude. Y es el efecto que queremos lograr. Entonces. Al poner esto. Vamos a lograr que los labios. Quedan súper nude. Y además. Ahora cuando marquemos. Que queden bien marcados. Y que el maquillaje dure más. Yo los tenía hidratados. Antes de hacer eso. Tienen que hidratarlos muy bien. Yo le había puesto como. Un hidratante de labios. Así que. Ahora voy a tomar un lapicito nude. Y voy a dibujar. Lo voy a agrandar un poco. Sobre todo en la parte de arriba. Que es donde se pueden agrandar. Y que queden naturales. Una vez que llego acá. Ya. En las comisuras. Vuelvo a mi labio. O sea. Para este lado. Vuelvo a mi labio común. Porque. Ya. Se lo agrandamos acá. En las comisuras. Va a quedar súper antinatural. Entonces. En las comisuras. Siempre vuelvan a su labio. Donde lo pueden agrandar. Es en esta parte. Que lo pueden agrandar. Y no se nota. No queda como artificial. Y lo mido abajo. Agranda un poco. Después de acá ya vuelvo. Dejame un poquito acá. Los ángulos. Para que quede más oscuro en los ángulos. Y más. Clarito. En el centro. Y ahora voy a agarrar. Este labial. De Charlotte Tilbury. Que es el pillow talk. El archiconocido. Que es mate. Y es. Un nude. Neutro. Y lo pongo. Así. En todos los labios. Y ahora. La idea es. Hacer más clarito. En el centro. Entonces. Voy a ver. Si esto aclara. Si no. Lo que le puedo poner también. Es un poco. Volver a poner corrector. Vamos a probar con este. No. Esto aclara. Voy a tener que poner. Como. Un poquito de corrector. Porque. Uno le puede poner. Un labial. O un toque de corrector. Para aclarar. La idea es que en el centro. De los labios. Este. Un poquito más clarito. Vamos a probar. Vamos a probar. Así. Con un poco de corrector. Ahí está. Es apenas un toque. Pero ven. Queda como. El centro. Un poco más clarito. Tampoco tiene que ser una cosa. Súper exagerada. Y ahora sí. Vamos a sacar. A retirar esto. Que hice el baking. Y ven como queda. Más marcados. Los pómulos. Quedan mucho más marcados. Que es como ella los tiene. Que los tiene bien. Como súper marcados. Pero. Queda bastante natural. Pero el pómulo bien marcado. Así que. Este es el make up. Terminado. Así es como queda. Espero que les haya gustado. Es un maquillaje. Súper natural. Pero que queda. Muy. Muy lindo. Y. Nada. Son tonos. Que le quedan bien. A todo el mundo. Pero la verdad. Es que es con. Unos toques. De marrón. En estos tonos neutros. Y queda. Muy lindo maquillaje. Así que. Espero que les haya gustado. Como les dije. Déjenme sus comentarios abajo. Y cuéntenme. Que les gustaría ver. En los próximos videos. Chau.